bueno gente saludo una vez más aquí cbj carpinter nombre es christian le traigo este nuevo vídeo en relación en cómo cortar cristales es un cristal laminado clear y es un cristal que para poder cortar lo tiene que hacer dos cortes porque son dos planchas unidos y un laminado en el centro tenemos el laminado para poder cortar este cristal hay que hacer un corte primero a un lado lo abres luego lo giras haces el corte exactamente encima del otro corte y lo abres pero en esta ocasión pues este vídeo va en base a estos cortes que son difíciles como por ejemplo este hice una medida mal y fallé por tres octavos y a cada cristal debe cortarle tres octavos y qué pasa que estos pedacitos pequeños bien difícil abrirlos y partirlos casi siempre cuando estamos abriendo este cristal se cascara los bordes hay cantos que se ve que se le vuelan y se ven mal en el trabajo las personas que son dinos salvadoras pues se van a dar cuenta de ese detalle en este caso este lo que vamos a cortar utilizando una antorcha para que para que no se cascara lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar aceite de lámpara en este caso pues el aceite que yo voy a utilizar es este este aceite lo pongo en donde quiera este lo compro en Wallman este es aceite para quinquedos, para lámpara las antorchas que utilizamos fuera de la casa y lo que hacemos es que con una brochita un pañito o una motita aplicamos en el área un poco de ese aceite y con mucho cuidado vamos a usar una antorcha que voy a utilizar esta antorcha la encendemos y con cuenta de que el cristal calienta rápido lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar calor donde hicimos el corte del cristal también un ratito calor y luego de eso apagamos utilizamos una prensa o un clam en este caso pues yo tengo esta y si me disculpan voy a poner el telefono aquí para que puedan ver y me disculpan porque estoy trabajando solo luego que apliquemos calor utilizamos la prensa o si tiene algún otro alicate que te le sirva lo que tiene que hacer es poner la prensa exactamente donde está el corte y hacer fuerza hacia abajo escucharon como partió? y partió completito solamente jalamos y aquí está un corte limpio y bonito y muy eficiente utilizar ese tipo de técnica como son estos tipos de cortes también funciona para los tipos de cortes grandes pero si en realidad pues que sucede esto ya saben que utilizando esta técnica es muy efectiva esto ha sido todo en el video un placer un saludo a todas esas personas que dan like al video y aquí este servidor queréis que me deshidra que los bendiga ya ya ya